Vamos a hablar hoy sobre un elemento importante, un componente importante en el auto que sería el líquido de freno. ¿Cómo hago para saber si el líquido de freno está con mala calidad, si está con buena calidad, si hay que cambiarlo, si está viejo? ¿Cómo para saber si es nuevito? Mucha gente veo que tiene mucha desinformación sobre este tema. En parte desinformación, en parte no sabe cómo hacer para hacer realmente un test en el líquido de freno. Vamos a analizarlo ahora juntos para que puedan ver cómo realizar un test electrónico en el líquido de freno. Vamos a ver también esta herramienta, esta herramienta que es un test electrónico, justamente como acabo de decir, en el líquido de freno. Vamos a entender un poco este componente. Bienvenidos a todos adentro del taller y hoy, como ya dijimos, vamos a analizar nuestro líquido de freno. Vamos a verlo con nuestra herramienta, un test electrónico para líquido de freno. ¿Qué es lo que todo el mundo me dice cuando yo comento, cuando yo doy una pequeña demostración, les comento sobre esta herramienta, sobre la calidad del líquido de freno? ¿Qué es lo que dicen mis clientes en el taller cuando yo les explico esto? La mayoría me responde así, ni sabía que el líquido de freno se cambiaba, ni sabía que el líquido de freno se ponía viejo, ni sabía, ni tenía ni idea del procedimiento que tenía que ser efectuado en el líquido de freno. Entonces, justamente quería marcar acá que esto realmente es un problema de desinformación de la gente. El problema de la gente es que no tiene información. El trabajo de un buen mecánico o un reparador está en llevar esta información para la gente. Explicarles cómo es el procedimiento, explicarles cómo tiene que ser efectuado, con qué herramienta, por qué sucede eso, tener una noción por lo menos y mostrarles lo ideal. En este caso, esta herramienta puede sensar líquido de freno DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, que es el más nuevo que está saliendo últimamente. Esta es un poquito más diferente, digamos, la que más conocen uno es aquella lapicerita negra, que es la más chiquitita. Yo tenía muchas de esas, tengo muchas quejas con esa lapicerita. Muchas, yo compré muchos, muchos de esos. Habré comprado, sin mentir, habré comprado por lo menos unos 7 de esos. ¿Qué es lo que pasa? Todos, todos se me quebraban en la punta. No sé por qué. Una vuelta me quejé con el guardo de los comprados, que se me quejaban todos en la punta. Me dijo que, que bueno, que lo entraba la garantía, no sé qué, que pieza china, tal, 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 todo ese cuento. Todo bien. Nunca me reconocieron ninguno de esos por ser una pieza china. Ta, uno entiende. Pero todos se me quebraban en la punta. Esa es la única queja que tengo de esa herramienta. No me gustó por eso. Esa, yo quisiera que alguien me conteste si alguien tuvo ya una herramienta, que es que pasé por acá arriba, para que podamos verla. Si alguien tuvo una de esas y se la rompió de la misma manera como yo. Quiero que me digan, porque eso realmente yo creo que es una falla padrón que veo en ese tipo de herramientas. Esta acá es realmente lo mismo. Es un poco más, más grande, más bonito, más cómodo. ¿Cómo funciona esto? Primero, antes que nada, ya todo esto vale un like en el video. Dejame un like acá abajo, por favor. Dejame un like acá abajo, suscríbete al canal y dale a la campanita. Si vos querés ir recibiendo nuevas notificaciones de lo que vamos haciendo. Así podés ir aprendiendo junto con nosotros. Esto, aunque no parezca que parece ser un teste, digamos, mecánico dentro de todo, se puede decir que es un teste electrónico. Así que también abarca lo que es la electrónica del automóvil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta, lo que hace eléctricamente en el líquido de freno, sensa la continuidad del líquido de freno. Es como si fuese la selección continuidad del multímetro cuando pita. Bueno, es una cosa muy parecida y similar. Acá mismo cuando uno coloca en el líquido de freno, te va a estar marcando si está ok, si está alerta o si está rojo ya para cambiarlo. Esa decisión basada en la continuidad que tenga el líquido de freno, ¿verdad? Así que mientras me va dejando un like y te suscribís al canal, te sigo contando esto. Ya somos más de 700 inscritos en el canal y muchos, muchos de nuestros inscritos han ya realizado el curso de electricidad y electrónica básica que siempre estamos ofreciendo y realmente está trayendo muy buenos resultados y un cambio muy grande en la vida de la gente que trabaja atendiendo vehículos modernos, con sistemas de inyección, con sistemas electrónicos. Realmente ha traído un cambio muy grande en la vida de esa gente, en la vida y en el accionar de la gente, en el trabajar y el accionar. Así que ese entrenamiento también voy a dejarlo acá abajo en la descripción para que puedan analizarlo, porque toda esta lógica de esta explicación de esta herramienta está basado también en lógicas que uno puede ver en ese entrenamiento. Bueno, como ya dije en un principio, esta herramienta lo que hace es ensar la continuidad en el líquido de freno. El líquido de freno, como en otros componentes, justamente es un líquido que tiene propiedad de ser fabricado con alcohol y otros componentes más. Acá vino un ayudante, acaba de hacerme un poco de compañía. El líquido de freno justamente está fabricado con alcohol, como acabo de decir. ¿Qué es lo que pasa? El líquido de freno está preparado para soportar y trabajar con mucha temperatura. Las ruedas, las cuatro ruedas del vehículo trabajan con mucha temperatura. Si no me equivoco, el auto funcionando y frenando normal, trabaja con una falla más o menos de unos 175 grados. Así que calculen que las ruedas están preparadas para trabajar con cierta temperatura. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? El líquido de freno está preparado para soportar esa temperatura. Lo ideal para tener el líquido de freno con una buena calidad es que el líquido de freno dure por lo menos entre seis meses y un año. Muchos recomiendan más tiempo, pero realmente los líquidos de freno hoy en día vienen un poco ordinarios, un poco simples. Así que lo ideal, yo siempre aconsejo entre seis meses y un año, es una calidad ideal que tiene el líquido de freno. Cuando comienza a ficar viejo, ya comienza a dañar las cubetas de las ruedas traseras usualmente. Nena, estoy grabando, acuérdate de por favor, dale. Falta. Cuando comienza a ponerse viejo, usualmente comienza a dar pérdidas por la bomba de freno, por las ruedas traseras, a veces por las pinzas. La pinza es medio raro que pierda, pero usualmente pierde primero atrás en las ruedas traseras y en la bomba de freno. Porque daña las gomas. Ese alcohol, que yo dije que tiene líquido de freno junto con la temperatura de las ruedas, a largo tiempo de estar gastado, él va generando, por un proceso físico-químico, va generando burbujas de agua. Micro burbujas de agua. Esas micro burbujas de agua van dando agua, pequeñas partículas de agua dentro del sistema. ¿Verdad? Y esas partículas de agua son las que dañan las gomas o las cubetas que le decimos que tienen los reparos de los sistemas de freno, los reparos de la bomba, los reparos de las pinzas de freno. Así es como se va comenzando a tomar basamento. Dura mucho más el sistema de freno si uno va renovando el líquido con su cierto periodo. Ahora, uno me dice, ah, pero dura para siempre si siempre le cambio el líquido de freno. No, nada dura para siempre, nada es eterno. Dura mucho más. Bueno, y prendemos nuestra herramienta. Primero la herramienta tiene un solo botón, es muy simple, es intuitiva. Con un solo clic lo mantenemos apretado un poquito y ella prende. Mantenemos apretado un poquito más el clic y da una lucecita acá en la punta, a ver si la podemos ver. Para que uno pueda examinar un poco el líquido de freno. Lo primero que hacemos es dar un examen visual. Vemos un poco visualmente que esté normal, que esté con buena calidad, que no esté sucio, que no tenga partículas. Acá cayó un poquito el líquido de freno, vemos que está bueno, que está aceitoso todavía. Y bueno, metemos la punta en el líquido de freno y acá nos va a marcar qué tan contaminado está. Mientras marque amarillo, es marcar atención, está entrando ya con un poco de contaminación. El amarillo es hasta un 3% de agua. Cuando llega hasta el rojo es un 4% de agua que ya está para sustituir completamente el líquido de freno. En este caso, está marcando solamente amarillo. Todo bien. En caso de encontrar un líquido de freno ya bastante desgastado, habría que informar al cliente. Primero le comentamos cómo es el sistema, cómo funciona el líquido de freno, con las ruedas y demás. Como yo acabo de explicar, le comentamos cómo funciona la herramienta. Le decimos, tenemos esta herramienta, que es para esto, aquello. Le comentamos cómo funciona y le mostramos el teste efectuado en su auto. Y decirle, no, mira, acá está tu líquido, está con problemas, así y así. Habría que hacer una sustitución de esta manera, de esta manera, así y así. Te costaría tanto. Ese es el procedimiento perfecto para poder atrapar al cliente para que quiera hacer un trabajo con vos. Una buena atención, una atención más detallada y más segmentada. Aprovecho para decir para la gente que si querés también saber un poco más, puedes descargar el PDF que disponibilizamos para la gente que regalamos, que está acá abajo. Te lo dejo acá para que lo puedas descargar en la descripción. Todos los links que estoy comentando voy a dejar acá abajo, en la primera parte de la descripción. Para que puedas ir viendo los videos y descargando el PDF. Así que te digo, puedes descargar ese PDF que es gratuito para la gente que nos acompaña. Y es todo sobre cómo usar el multímetro. Completo con multímetro. Y esta explicación lógica que vemos acá, sobre que estamos midiendo continuidad dentro del líquido de freno, está explicado ahí en ese PDF. Puedes descargarlo, es gratis, mirarlo y complementar todo tu conocimiento. Voy a dejar acá abajo el link de esta herramienta para quien quiera comprarla. Van a ver que es una herramienta muy buena, es una herramienta baratita. Hace mucho la compré, realmente todavía está acá. Esa justamente era mi queja con los otros lapicitos, como dije. Justamente eso es lo ideal para que pueda mostrarle al cliente el problema en su auto. El poder verlo con una herramienta le va a hacer más eficiente, para él le va a hacer más fácil creer en vos. Y te va a decir, sí, ok, hacelo, cámbialo. ¿Entendés? Esa es la función de esta herramienta. Te mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Adiós, chau.